Hola a todos y bienvenidos, esto es Minecraft y estamos en el capítulo número 33 de la serie SMP temporada 3 Y vamos a ver que hacemos en este capi, en este capi yo creo que vamos a ponernos un poco creativos Un poquito solo, un poquito ¿Por qué? Vamos a hacer algo... Cabrón, dame a mí No, no voy a ponerme increativo, simplemente vamos a ponernos creativos de crear cosas entes Vamos a ver, entonces, lo que voy a hacer va a ser coger un poco de lana Y vamos a hacer una cosilla interesante, vamos a ver Vamos a plantear aquí lo que vamos a hacer Vamos a ver Uno, dos y tres Uno, dos y tres Y uno, dos y tres Parece interesante Vale Y... Vale Vamos a ver el tamaño de esto Muy bien, esto sería el ancho que quiero hacer Porque estaba pensando que los alveales quedan bastante feos aquí Entonces, vamos a hacernos un poco de creatividad Y vamos a hacer aquí una pequeña cosa que ya veréis Bueno, vamos a ver Empezamos Por aquí Puede ser A ver, uno y dos Vale Entonces, esto aquí Bueno, me pides con el LOL, chao Vale Dos Un usuario se ha ido del canal Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale Y hacia aquí Uno, dos, tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Vale Nos quedarían Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y siete Sí Más o menos están centrado Así que venga Vamos a preparar lo que tenemos que hacer Y tenemos que colorear un poco el lana Porque como digo Vamos a estar un poco creativos Y vamos a crear cosillas Vamos a ver Necesito Tengo un mail Sí Tengo un mail Necesito Lápiz Para crear Azul claro De esto voy a necesitar bastante Voy a hacerme Yo creo que Cuatro Cinco stacks De azul claro Vamos a coger lana Y vamos a teñirla De azul claro Por aquí Vale Necesitamos azul claro Blanco Gris Bueno Damos un montón de colores Básicamente Necesito también lana negra Así que Necesito Insax Diecinueve solo Interesante Voy a tener que ir a matar calamares Como si no existiesen Pero bueno Vale Y necesito también A ver Tengo aquí Glovers 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 No Aquí De esto necesito Un montón de tinta Cinco stacks Vale Lana Con tinta amarilla Bueno Voy a preparar Unos cuantos colores Que tengo que preparar Y cuando esté listo Volvemos Venga Hasta ahora Bueno ya estamos aquí de vuelta Y vamos a empezar a construir Lo que vamos a hacer Empezaremos Por aquí No sé a qué altura La voy a subir La construcción esta A ver Tiene que estar un poquito alta Porque va a ser bastante grande Así que Vamos a ver Venga Pues empezamos aquí mismo Empezaremos por aquí Uno Dos Tres Vale Ahora Subiremos Uno Debería coger Unas tijeras Para hacer esto Más rápido Tengo aquí El M Sí Vale A ver si llega aquí Sí Sí Tengo aquí Tijerillas Vale Muy bien Pues necesitamos hacer dos Para aquí Debo estar las tijeras Aquí Vale Muy bien Entonces Esto sería Uno Y aquí Iría otro Vale Hacia arriba Y hacemos Otro más Y otro más Hacia arriba Y tenemos que quitar Este Y este Vale Muy bien Vale Entonces Ya tenemos aquí Lo básico Así que vamos a empezar A poner cosillas A ver Esto es Negro Esto es Amarillo Vale Aquí va Azul Aquí va Azul Vale Aquí va Negro No sé si la quiero poner Mirando para allí O para aquí Yo creo que vamos a cambiarlo Y vamos a cambiarlo de sitio Bueno con esto Bueno con esto ya podéis ir imaginando lo que estamos haciendo Entonces No sé si ponerla mirando para allí O por aquí No lo hacemos así Directamente Bueno pues básicamente lo que estamos haciendo es hacer una abejita enorme Que será donde tengamos todos los alvearis Así que Para que no se haga muy pesado aquí yo poniendo bloques sin parar Pues voy a parar el vídeo por aquí Y haré lo que es la construcción Bueno no la haré toda Volveremos antes de terminarla Y os explico cuál es el plan Venga pues paro el vídeo por aquí y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí de vuelta Como veis ya tengo una de las caras de nuestro edificio abeja Y queda bastante chulo la verdad Simplemente he cogido lo que es la textura de la abeja Y la he ampliado hasta que fuese pixel a pixel Y simplemente la he copiado Tampoco tiene mucha dificultad Bueno pues tendremos que hacer otra abeja invertida en esta situación Bueno igual que esta Pero aquí justo a esta altura Vamos a ver A ver por aquí Este es lo que es este Así que este Perfecto Pues nada tengo que volver a repetir el mismo patrón aquí Así que tendremos dos abejitas exactamente iguales de cada lado Y luego simplemente las uniremos Venga pues sigo construyendo y volvemos ahora mismo Hasta ahora Bueno ya estamos aquí de vuelta Tengo ya la segunda abejita ya lista Como veis Y ahora nos queda unirlas No se cuanta Uff Las nada andamos justísimos Voy a estar bastante más azul Del que tengo ya Vamos a empezar Uniendo A ver Voy a necesitar bastante lana Al menos azul Y negra Y amarilla No negra No voy a necesitar nada De negro Vale De hecho me sobra A ver Me está aquí pico De azul voy a necesitar bastante más Ah si de negra Así que necesito un poco De hecho aquí Vale Pues nada Voy a completar la construcción Simplemente es rellenar Los huecos No nos vamos a volver locos Con la abejita Espero que quede bien No se que tal quedara Básicamente será hueca por dentro Y luego intentaremos aprovechar El mayor espacio posible que tengamos Para meter al Vearis Que yo creo que va a ser Sobre esta altura Más o menos Si puede ser Bueno lo iremos viendo Voy a completar Como digo La construcción Y volvemos a la mira Hasta ahora Bueno ya estamos aquí De vuelta Ya tenemos aquí La abeja planteada Y vamos a enseñaros Exactamente lo que tiene dentro Tenemos aquí a Bucia Sintes en el servidor Por fin Que ha muerto Está pillado Bueno pues aquí Tenemos planteado Como va a ser esto Vamos a tener 12 alvearis Por planta Si por planta Hay más una planta De alvearis Aquí dentro Vamos a ver Tenemos 12 alvearis En esta planta Yo no quiero ver a eso Tenemos 12 alvearis En esta otra planta Le vamos a poner coronita No sé Había que ponerle coronita 12 alvearis En esta otra planta Y luego tendremos Una planta aquí debajo Donde puedes ponerle Todo ahora mismo Porque no hay luz Y tendremos 12 alvearis aquí Entonces Hace un total De 48 46 alvearis No 36 alvearis Si te ayudas mucho 36 alvearis En total Vale Como veis La separación Entre pisos Es de dos Así que podremos meter Cosillas entre los pisos A ver Vamos a enseñaroslo aquí También tiene También puedes poner Apiaris aquí En algunas partes Apiaris en algunas partes Yo creo que con 36 alvearis Va a ir bastante bien Esto No sé En este hueco de aquí De la segunda planta Ahí te caben Un poco apretados Un poco apretados Pero caben Bueno pues Hay que Hay que Hay que iluminar Todo esto Evidentemente Diréis vosotros Las abejas No van a funcionar Ahí dentro Pues sí que van a funcionar Porque tenemos Estrabis Y podemos meterles Cabedrueling A todas nuestras abejas Y podrán Cabedrueling Cabedrueling Que es un serum Que se obtiene De las abejas De Rocky Y les permite funcionar Sin visión De la luz Les meteremos También Nocturna Les meteremos Fast Productivity Les meteremos Un montón De serums Muy buenos Que hemos ido cogiendo Y os preguntaréis También Cómo va a subir Este LME Hasta aquí Pues eso es precisamente Lo que vamos a ver En este capítulo Venga Esto era Una pequeña introducción Al capítulo No sé lo que me habrá llevado Exactamente Grabando Pero bueno En tiempo de construcción Me ha llevado un bastante Es igual a un huevo Tío No es salvajada Esto Mola muchísimo Vamos Yo creo que Os va a molar esto No hay huevos De hacer una flor gigante Al lado Sí Hay que hacer una flor gigante Pero bueno Eso ya Lo haremos con el tiempo Si tuviese biome Soplenty Sería más fácil Porque está el garden Y eso Es bueno Entonces tenemos que poner Una flor Porque si no Nos dirá la abeja gigante Que no tiene flores Y no querrá trabajar Entonces muy mal Hay que poner una flor gigante Imagínate que se vuelve Lo que empieza a destruirlo todo Pues como veis Tenemos que llevar el M Hasta ahí arriba Y no voy a tirar Cable hasta arriba Está claro No merece la pena Y lo que vamos a hacer Va a ser La veje antena Va a ser Hacernos la veje antena Que será Una cosa Que vamos a hacer Ahora mismo Vamos a ver Necesitamos Te vas a poner parabólica Sale mejor Le damos un bloque del M Que se llama Compresor ¿Dónde está? A ver M Encode Yo no entiendo Pero ya con el ¿Cómo se llama el Esto digital que vamos a hacer ahora? Que vamos a quitar canales Y no sé qué Bueno Da igual Imagínate El asunto es que Fibra óptica y todo Bueno Voy a ponerlo en el suelo Para que lo veáis Y esto Tiene bastantes cosas Como veis Y os diréis ¿Cómo funciona este bloque? Vale Pues necesitamos bastantes cosas Para empezar Necesitamos Un Astora GCL Y vamos a hacernos La más grande que hay Que es la de 64K Vamos a ver ¿Dónde está aquí? No sé si es un bug Pero creo que no la gasta ¿No la gasta? Debería darte Dos singularities completas Una de 64K Ya pero me refiero Que el cluster no lo gasta No el cluster no lo tiene que gastar Ah entonces Está bien A ver Tenemos que meter aquí un cluster Y aquí tenemos que meter Un storage drive Vale Entonces En el storage drive Tenemos que meter Un montón de ítems Creo que almacena 64 64000 bytes Así que Bueno Esto es un porrón De ítems Le meteremos cobblestone Porque tenemos aquí Un millón de cobblestone Esperando a ser procesada Y precisamente Podemos meterle Uuuu Dice Tírame Tírame Podemos meterle cualquier cosa Que ocupe espacio En el ME No nos importa Lo que le metamos Así que Lo que haremos Es que Lo que haremos Es que convertir Esta cobblestone En slabs Y los meteremos En el de acero Bueno Pues tenemos que craftear Cosillos Vamos a ver Tenemos en el ME Tenemos En el ME Como digo La creación De la 16K Creo que está por aquí Aquí está Como veis Tenemos el storage block Y tenemos que llegar Hasta la 64K Aquí está Así que Así que Vamos a ver 64K Tenemos el storage block Como veis aquí Ahí por favor Vamos a ver Tenemos el storage block Como digo Y este podemos meterlo Aquí directamente Entonces Tenemos el storage cluster Que es el que lleva La 64K Y una vez Con el storage cluster Podemos meter también El ME 64K Storage Por ahí Vale Entonces Necesitamos Un storage Cluster De estos Y necesitamos también Ahí lo veis Como está crafteando Me dirá que falta NetherQuartz Seguramente Pero bueno Ahora se lo haré Y pediré también Un 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 ME 64K Storage Vale Necesitaremos también Creo que se llama EO Drive El que necesitaremos Para llenar La EO Port Era este El que necesitamos Para llenarla Yo creo que sí O también El formater El formater Es para decir Si Para formater Solo se guarden Una cosa Si Podemos usar Ese Pero yo creo Que el EO Port Lo vamos a necesitar Vale Necesitamos dos drives Como veis Dos ME drives Un cable Vale Esto podemos Hacerlo todos Los ME drives No sé si los tengo Metidos en el sistema Debería tenerlos Metidos Sí Vale Entonces simplemente Lo meto Como un crafteo El EO Port Aquí está Como un crafteo Y lo pediremos También ME EO Port ¿Dónde está? EO Port EO EO Aquí EO Port Vale Perfecto Entonces Esto seguramente Le faltará Le faltan Chipses de oro Que creo que Tengo arriba En el cofre Eee ¿Qué más le faltan? Seguramente Le faltará Cristal Y Y algo más Vale Creo que había hecho ¿No? Chipses de oro No había hecho ¿En serio? Vale Pues Nos va a tocar Esperar A no ser Que le robemos A Buzz Un poco De energía Porque eso es Otra cosa Que nos queda Por hacer Nos queda Por automatizar Un poco más En la creación De chips Porque La nuestra Es bastante lenta Como veis Esto va a tardar Tres siglos y medio Pero también Podemos hacer otra cosa Que es irnos A casa de Buzz Vamos a ver A robarme el láser Vamos a robarle El láser Porque aquí El señor Buzz Es un poco salvaje Y Hacho Lo sé ¿Qué va? Estoy pensando En ponerle más No sé por qué No sé Yo también quiero hacer Algo parecido Vale Entonces Vamos a ir a casa de Buzz Que creo que está En aquella dirección Me va a llevar un ratillo Así que Volvemos ahora mismo Venga Hasta ahora ¿Estás en ella tú? Tienes un libro De Sinteta de Jorge De Jorge Espera tu casa Bueno Vamos a hacernos TP Bueno Y aquí tenemos La casa de Buzz Y los láseres Están aquí Como veis Tiene poquitos láseres Aquí el señor Buzz Láseres Y tienes un beacon Ya los tengo hechos Aquí No tengo permiso Para hacer esto En serio Hablo lo que dice Todo el sistema de MFCS Lo ha puesto O sea Solo por mí Hazme No Por Amador Bueno Lo he apagado ya Pero Arranca No, no, no Déjalo Déjalo Que yo quiero ver La velocidad ¡Gilipollas! Bueno Aquí tenéis Todos los láseres Funcionando Como veis El señor Buzz Está muy avanzado En el servidor Como veis Aquí tiene mucha generación De De Reston Flux Creo que se llama ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es qué? ¿Qué es? ¿Qué es M-Quantum-Linked-Chamber? Eso es precisamente Lo que vamos a hacer ahora Síntesis Va a ser reactor Precisamente Es lo que vamos a hacer El quantum chamber Y Esto nos permite Tener M-Wireless Usuario Usuario Entra en el canal Usuario Estamos grabando Bueno Como os iba diciendo Precisamente Lo que tiene aquí Montado Buzz Que es el quantum link Que consiste En dos chambres Distintas Esta Comunicará Con otro sitio No sé exactamente Donde la tiene conectada Tienes conectada A la otra chamber Un secreto Un secreto Un secreto ¿Qué haces en el endo? Algo de esto Elko El... Ah no Estaba lejos ¿No? Elko ¿Tú has visto los tanques Que tiene Buzz? Sí Yo los he visto Lo que pasa es que no los he grabado Bueno Aquí como veis Tienen montadas las abejas El señor Buzz No tiene nada tan bonito Como nosotros Porque no les tenemos Las mega abejas Y Buzz simplemente las tiene aquí Lo tengo automatizado Para que se pare y todo Y como veis Aquí tiene tanques De casi todos los líquidos Que hay en Minecraft Aquí De hecho Ni me carga Ni me carga siquiera Como veis Mira Y aquí tiene la mesa de crafteo La mesa de infusión De Soundcraft Fíjate si el listo que tiene Eh ¿Por qué no los han automatizado Esto con tu bolso? Con los peces Ah que tiene un golem Ah vale vale Que no veía el golem Este Es que Es un vicio a un mierda Que juega 26 horas de 24 que hay en el día Como veis Aquí tiene granjas De Estas que son manuales Ahora no son de golem Vale Son granjas de golems Aquí granjas de animales Automatizadas por Mine Factory Eh Aquí granjas de Forestry Aquí granjas de Mine Factory Aquí Buah Como veis Tienen porronazo de cosas Metidas Aquí tiene Esto parece que es una de Cobblestone Sí Esto es una de Cobblestone Aquí que tiene Más genocía de Cobblestone Tengo que decir Que el de Extra Utils El de Extra Utils Es muchísimo más rápido Que todos estos Esto ¿Todo esto qué es? Más generación de Cobblestone Todos estos Los que tengo del Thermal Los de Thermal No producen tanto Como estos dos A ver Sintes Te explico Sintes Aquí Aquí el amigo Como no le gusta Que la Cobblestone No se pueda macerar Y no se pueda Sacar scrap De la Cobblestone Está haciendo Compressed Cobblestone Y simplemente Está metiendo un montón De Cobblestone Y está empaquetándola Con todos estos Packers Y está Haciendo scrap De la Compressed Cobblestone Simplemente Tiene que hacer ¿Por qué se ven aquí? El único que lo puede tener El hijo puto Sí El generador de Bueno Buzz ha sido El primero que ha matado Al dragón De hecho Y aquí tienen La generación De You Matter De Zemo ¿Qué más tienes por aquí? Tienes Máquina Como veis Tiene de todo No sé Tiene aquí Ya montado De todo Y tengo un sitio secreto Tiene un sitio secreto Seguramente Dentro del volcán ¿Cómo va esto? Antes ha hecho ya Porque no puedo mirarlo Así que No puedo mirar Ni cómo va de rápido A ver Déjame permiso Para mirar Yo quiero ver Cómo va de rápido Eh De eso A parada Sí Ahora sí Me corre Como veis Bastante rápido Pero aún así Sigue yendo lento Así que Los planes que tengo yo Es hacer algo Que vaya incluso Más rápido que esto Así que Doble capa Y que sea Y que sea Totalmente Escondido O sea Que va a estar Totalmente oculto Y va a estar En nuestro Nuestro bajo de caso Oculto Oculto he dicho No culo Oculto he dicho Me pone una letra Una letra Como veis la gente Aquí está muy tonta Bueno pues Voy a parar el vídeo Haré todos los chips Aquí en casa de Buzz Y volveremos En un momentito Hasta ahora Estamos aquí de vuelta Porque esta gente Está desvariando bastante La verdad Está muy muy desvariando Así por la noche Qué frío Qué frío Ahora qué frío La copa Bueno La copa Bueno pues como veis Estamos aquí Haciendo vueltas Alrededor de casa De Buzz Que es Como Es el De los que más Loco está Estás Estos chips De aquí ¿Qué tienes chips Hechos? A mí con que me des Un par de estados ¿Quieren ver La zona secreta? ¿Qué zona secreta? ¿Qué dices? ¿Dónde está La zona secreta? Yo te sigo A ver No te hagas TP Aquí hay un agujerito secreto Por el cual Solo puedo pasar yo ¿Dónde hay un agujerito secreto? Al fondo ¿Dónde hay el industrial? ¿Dónde hay el industrial? A ver Ah Elco es para otro lado Se ve Yo creo que sí Es vàocraft Solo quiero que veáis Lo que tiene Una de las personas Que está en el servidor Y No tenemos lag Así que Imaginaros Todo lo que hay Aquí que hay ¿Qué? ¿Y cómo se pasa aquí? ¿Y aquí qué? ¿Cómo se pasa ahí? Espérate que lo cambio Lo voy a cambiar Así Pero sé que ¡Yuuu! ¿Y qué estás haciendo aquí? ¡Como mola! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Dipas! ¡Como mola! Aquí tiene el M.E. ¡Dios! Más generación de cobblestone En serio No, esto es agua Más generación de cobblestone Ah, no Es agua solo ¡Como mola! Pero aquí tienes tanta agua ¡Ay, qué frío! Vale O sea que estás preparando El reactor de fusión aquí, ¿no? Está preparando El reactor de fusión ¡Pero qué acto! ¡Qué joder! ¡Puta, cabrón! De hecho Aquí está la estructura Del reactor Como veis Está preparando Solo un edificio Enorme Para el reactor de fusión En serio Y si rompéis un bloque Hay Caída Hay caída Bueno Como veis Es muy Muy, muy salvaje Muy, muy salvaje Solo son cuatro salas No te puedes perder Y aquí ¿Aquí en el centro? No, no Que yo estaba abajo En Berrock Tranquilo Ah, el reactor Ahí pondré La sala central Aquí arriba Aquí en el reactor Y aquí hay un spawner ¿Un spawner? ¿A dónde? Aquí ¿Dónde estás? De zombie Ah, aquí En la zona sur Ah, aquí es una maíz ¿Se hace esto? De regulación Sí ¿Quieres investigarla? ¿Quieres enviar? No, no Gracias Tengo como Tres o cuatro stacks de vías Teníamos que montar Un sistema De De Railcraft Con Con el Mishcraft Para ir a A todas las casas Estaría bien Ya Bueno Ya pero como De cristales Ya sé Como robar a Bull Venir aquí abajo Que no lo tiene protegido Bueno pues Voy a esperar a que se terminen De hacer los chips Y nos iremos a casa Para seguir crafteando Y nos haremos una singularity Y demás Venga Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Como veis Tenemos ya aquí Las 64k Estoraje Tenemos también Creo El estoraje Cluster ¿Dónde está Estoraje Cluster? El EO Port Está aquí Y el estoraje Cluster Esto me ha timado Estoraje Cluster No se ha crafteado Aquí Está aquí Vale Muy bien Tenemos Las 64k Estoraje El EO Port Y el estoraje Cluster Vale Muy bien Pues aquí tenemos El Condexer Tenemos que meter El estoraje Cluster Aquí Y tenemos que Meterle Ítems Vale Ahora como le metemos Ítems Pues para eso Tenemos el EO Port Venga Vamos a ponerlo Aquí de momento Vamos a ponerlo Aquí Y vamos a ponerlo De El Del EO Port Estoraje Aquí Vale Muy bien ¿Y cómo se configuraba Esto? Move to output When empty Vale Esto hay que formatearlo Si no estoy equivocado Hay que formatear Esta Necesitamos un formater Vamos a ver ¿Cómo se llama esto? Formater No ¿Cómo se llama El formateador De discos? Pattern Coder Pattern No Partition Editor Esto necesitamos Esto por aquí Partition Editor Necesitamos Vale Encode Y creo que podemos pedirlo Partition Bueno No ha llegado todavía El sistema A ver Ahí está Partition Editor Ahí está Muy bien Vamos a enchufarlo De momento Aquí Muy bien Y aquí Vamos a Modificar Esto 64 Castoraje Le pondremos El nombre Cover Porque va a tener Cover Porque va a tener Únicamente Almacenado Cobblestone Bueno Cobblestone no Va a tener Únicamente Almacenado Esto Que son Cobblestone slabs Como veis Doblamos Simplemente La Cobblestone Doblamos El número De items Por lo que Doblaremos El número El espacio Requerido Para almacenarlas Vale Por aquí Solo va a contener Esto Y se va a llamar Cobblestone Format Ahí está Y tenemos aquí Solo Que solo Va a admitir Cobblestone slabs Y que se llama Cobblestone Vale Perfecto Entonces Esto lo meteremos Por aquí Lo pondremos Del sistema Al Al estoraje Cell Y Necesitamos Meter Un crafteo Nuevo En el sistema Que es La Cobblestone Los Cobblestone slabs Por aquí Clear Vale Encode Vale ¿Cómo va esto? Esto Debería De estar ¿Cómo funciona Exactamente Esto? No acuerdo Porque Esto debería estar sacando Ya los ítems Aquí El Leoport Bueno Voy a parar el vídeo Un momentito Y volvemos Ahora Venga Hasta ahora Bueno Ya estamos aquí De vuelta Un pequeño problema De colocación Y ahora mismo Como veis Aquí tenemos almacenado Un tipo Y tenemos almacenado 513 bytes Así que Lo que vamos a hacer Va a ser aquí Cobbl Vamos a decirle Que crafte Pues Un chorro Cientos mil Básicamente De Cobblestone slabs Va a tardar Lo suyo De hecho Esto no se le puede poner Un número Escrito Si Podemos pedirle Que nos haga Un millón De Cobblestone slabs 999 mil Es el máximo Vale Pues por ahí Como veis Los Cobblestone slabs No se quedan aquí Lo que está haciendo Es extraerlos Directamente Al Leoport Y los va metiendo Aquí Como veis Muy bien Directamente Lo que está haciendo Es llenarnos Nuestra cel Que está previamente Formateada Solamente para aceptar Cobblestone slabs Y está llenándonos Nuestra cel Con Cobblestone slabs Vale Como veis Esto tarda Un ratillo Tiene que craftear Un millón De ítems Así que Va a tardar Lo suyo Yo creo que Con un millón Es suficiente Tengo para llenar La estoraje cel Lo veremos Volveremos En cuanto termine De craftear El millón De cobblestone slabs Y nada Una vez que Lo tengamos aquí Tenemos que meter Nuestra cel Aquí Y tenemos que Enchufar esto Al sistema de ME Evidentemente Porque esto Gasta energía de ME Así que Lo moveré O lo enchufaré Un cable Aquí directamente Y con esto Nos creará Una singularity En el momento Creo que son 30.000 Items 30.000 Cash Los que necesita Para crear una singularity Creo que Con una estoraje cel Completa De 64k Nos crea Dos singularities Después de esas singularities Deberemos De romperlas Bueno Ya os lo explico En cuanto termine De craftear esto Venga Paro el video Por aquí Y volvemos Hasta ahora Bueno Estamos aquí De vuelta Y mientras esto Se va llenando Que lleva su tiempo Que esto se llene Va por 5000 bytes Como veis No se cuantos items Son En realidad Pero son bastantes De hecho Del millón Que pedimos Quedan 957k Por craftear Todavía Así que Me queda un buen rato Vale Vamos a empezar A hacer la construcción De los láseres No tengo metidos Los láseres En serio Yo soy medio lerdo ¿No? El láser Por aquí Vale Y Para empezar Vamos a meter 125 láseres Yo creo Suena bien ¿No? Vale 64 64 Y menos 3 Por ahí 125 láseres No se si tengo Oxidiana y diamantes Suficientes Creo que si Oxidiana Mil y pico Y diamantes 436 Debería dar Vale No se si esto Crasteará O no Crasteará No se si Tiene que esperar Voy a Crastearlo De todas formas A ver si Crastea No No parece Que quiera Crastear Bueno Pues vamos a Crastear la mano Pasamos del ME Que siga Crasteando Y llenando Esto Vale Entonces Láser Por aquí Vale Un stack Y dos stacks De láseres Perfecto Muy bien Necesitamos Tuberías De potencia Eso es otra cosa Distinta Con que los haremos Con tuberías De diamante Tiene que ser Diamond pipes Tengo Diamond pipes Tengo 6 Cuantas voy a necesitar Vamos a ver Necesito 25 Y 25 50 Así que Necesito Un montón Necesito Más que nada Un stack De tuberías Vamos a ver Donde tengo El cristal Por aquí Vale Un stack De tuberías De diamante Y esto Con Reston Por aquí Un stack De tuberías De diamante Perfecto Y cuantos Diamantes Nos han quedado Diamante Vale 164 Diamantes Vamos bien Perfecto Entonces Nos venimos Por aquí Y vamos a ver Como hacemos Esto Vale La mesa De la assembly Table Coge Láseres En un rango De 5 Por 5 Por 5 Así que Forma un cuadrado De 11 Por 11 Es un cubo Es más bien Un cubo De 11 Por 11 Por 11 Así que Vamos a esconder Láseres Porque los láseres Pueden trabajar Aunque estén Tapados por bloques Así que Vamos a contar Vamos a ver 1 2 3 4 5 Vale Aquí iría La assembly Table Y luego Podremos hacer 1 2 3 4 Y justo Debajo Podemos meterlo Debajo del tanque También Así Lo movemos Todo uno Para allá Vale Debajo De los motores Esto nos va a quitar Algunos láseres De hecho Nos va a quitar Bastantes Láseres Bueno Voy a hacer aquí Un estropicio Bastante grande Así que Paro el vídeo Por aquí Mientras se va llenando Esto Y voy haciendo el agujero Y volvemos Ahora mismo Hasta ahora Ya estamos aquí De vuelta Ya estamos aquí De vuelta Como veis He puesto La primera capa De láseres Es una salvajada El láser Y voy a hacer Un pequeño cambio Hemos hecho Tuberías de diamante Pero yo creo Que no voy a usar Tuberías de diamante Voy a usar Tuberías de extra utilities Porque me va a ser Más fácil De hacer Vale Porque si no Extraer energía Como la estoy extrayendo Con extra utilities Además que Son más baratas Esto es extra utilities Ya me las he hecho Pero bueno Da igual Buscaremos otro uso Como he tenido Que reenrutar Unos Venderlas Por aquí Las podía vender ¿Alguien quiere Tuberías de diamante De potencia? No No quiere No quiere Alberto No Bueno Entonces Lo que haremos Será Lo siguiente Así Pondremos Toda esta capa De tuberías Y Estas tuberías Potenciarán Estos láseres Y Potenciarán Los láseres Que pongamos Justo encima Así que Me van a potenciar Un montón De láseres Vamos a ver Tengo pipes 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 Tengo 20 Solo Pues yo quiero Vale Esto no me va a querer Clastear Porque esta creación Todavía cobre Esto Vamos a ver Cómo va esto En 18.000 Muy lento Muy lento Sí Vamos a ver Pipe De hecho Voy a craftear La locura que ha pedido No me está dañando Vale Voy a craftear Un stack Un 100.000 Y voy a pedir Más láseres También Porque voy a necesitar Más láseres Al menos Otro stack De láseres Por ahí Luego vendré A pedir más Porque también Le trae más láseres Bueno Pues nada Sigo por aquí Poniendo tuberías Y láseres Y tuberías Y láseres Y tuberías Y láseres Y volvemos En un momentito Venga Hasta ahora Bueno Esto Tiene que ser malvado Estamos aquí De vuelta Con el láser Y láser Y eso Bueno Como veis Esto Los láseres Bueno Como veis Esto Va Tal que así Entonces Con una tubería Estamos potenciando A la vez Dos láseres Parece que Este láser de abajo No va a funcionar Pero evidentemente Los láseres De Willcraft Los láseres De Willcraft Ignoran Cualquier bloque Que tengan Y funciona En un rango De 5x5x5 Como he dicho A la assembly table Así que Esto va a funcionar Perfectamente Podemos meter Todavía Otra capa Más de láseres Hasta la superficie Y ¿Cómo lo haremos? Pues básicamente Pondremos Un láser Encima de este Y pondremos La tubería Y encima de la tubería Pondremos covers Así de fácil Y con esto Ya van Cuando no digan Láser bien Lo voy a decir Y con esto Ya irán Exactamente Tres stacks De láseres En cuanto Hayamos puesto Todos estos Y todavía Cogen más Así que Vamos a tener Un montón De láseres Vale Este está Muy bien Lo único Importante De aquí Es la Dirección Del láser Tiene que apuntar Todos hacia arriba De láser Bueno Estamos aquí De Austin Powers De tonto subido Digo De Austin Powers Y como veis Hoy toca El día De los megaproyectos Porque Estamos haciendo El megaproyecto De la abeja Y ahora El megaproyecto De los lácteres Y el megaproyecto Del millón De cobblestone slabs Así que Hoy toca El día De megaproyectos Un millón ¿Puedes ir a globos? No sé Tendría que prepararlo 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 No digo No sé Eres la eslab Un millón Es la eslab Un millón ¡Yay! Felicidades Bueno Como veis Me he quedado Sin láseres Láseres Y voy a hacer Otro stack De láseres Venga Un muy loco Láseres No sé cuántos diamantes Otro Venga ¿Por qué no? 36 diamantes Los que me dé Amador te deja No te preocupes Los que me dé Para hacer Y si no Nos iremos al neder A buscar diamantes Que es fácil Por aquí 18 láseres Más Solo No sé Son muy pocos ¿No? Son pocos Láseres Vale Este lo he puesto mal Claro Te lo ha gastado En las tuberías Sí No Las tuberías Tampoco me he gastado Tanto Tío Me he gastado 16 diamantes En las tuberías Esos son 8 láseres más Ah bueno Las Vale Como veis No me da Para completar La segunda Planta De láseres Ni nada Interesante Las Interesante Que no me dé Para completar La segunda De lo que Vale Estos son 11 por 11 Que son 121 ¿No? Y Dos Son 242 Láseres En total ¿No? Sí 242 242 Láseres ¿Cómo irá Esto con 242 Láseres? Irá bien Lagueado Seguro Lagueado Bueno Como digo Todavía podemos Meter Una capa Más De láseres Aquí Hay otra capa Debajo ¿Dónde va La assembly Table? No lo has pensado Sí Aquí en el centro Justo aquí En el centro A altura Del suelo De hecho Podemos probarla A ver Voy a buscar La assembly Table Y los 6 láseres Que tengo Arriba Porque Básicamente Va a dar Un lag Va a petar Un láser Yo creo que Peta En realidad Con tantos Láseres No sé Si con 200 Peta Pero sé Que Con una Salvojada Más Peta Vale Entonces Voy a dejar Eso por ahí Con 200 Más No Yo he visto Assembly Tables Con 500 Y pico Láseres Y sí Que peta Entonces Mira De hecho Me voy a llevar Todos estos Láseres De láseres Vas a dominar El mundo de este Paso Yo también Vale Entonces Tengo los 6 No Me falta uno ¿Dónde está aquí? Vale 6 láseres más Y la assembly table Venga Vamos por aquí Y me he quedado sin Ni un diamante Siquiera Bueno En el capi siguiente Os enseñaré Cómo conseguir diamantes De forma rápida Y sencilla Vale Por aquí Ir a la casa de Amador No No, no, no Sin ir a la casa de nadie Vale Entonces Vamos a ver ¿Dónde está el centro? El centro es este Creo Sí Está por ahí A ver 1, 2, 3, 4 y 5 Este es el centro Aquí Y aquí Y aquí Pondremos Las assembly table Eh Sí, ¿no? No sale Yo creo que sí Bueno En un lado hay 6 Y en el otro hay 4 Creo que me ha pasado A ver 2 y 2 Yo creo que es un bloque más A la derecha Hacia aquí Son 2 y 2, 4 Ah, sí Es un bloque más Es hacia aquí Vale 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 Entonces Esto Tiene que ir Aquí Muy bien Y Tengo reston Sí Vale Pues por aquí Reston Ahí está Tiring A ver cómo vamos De potencia ¿Por qué está Jagando? A ver cómo vamos Por debajo Se ve un poco raro Sí Se ve bastante raro Se ve bastante raro Pero ya veis Lo que tarda en craftear En craftear chipset Tenemos potencia de sobra Como veis De nuestra batería Lo que pasa es que la batería Mirad cómo baja la batería Mira qué salvajada Cómo baja la batería Que son 9 millones de Minecraft Junts Lo que hay ahí Mira cómo baja la batería Igual en azul Todos Sí Todo en azul Mirad cómo baja la batería Que son 9 millones de Minecraft Jules Lo que almacena esta batería Hemos gastado 2 millones Ha gastado un millón Creo 2 millones Nos hemos pulido 2 millones de Minecraft Jules En crear un stack De chipset Que nos han dado el resto Pero El laser Por ahí andarán Nos quedan aquí 16 No sé Tengo 40 No sé cuántos hice En principio Creo que hice unos cuantos Pero como veis Hemos hecho 40 O los que fueran Chipses De resto En nada Y nos hemos pulido 2 millones De Minecraft Jules Así Por las buenas Esto Lo bueno que tiene Es que podemos taparlo Completamente Y queda todo Oculto La idea Era poner Más láseres Todavía Así que Pero de momento No tenemos diamantes Vamos a taparlo De momento Y en un futuro Lo cambiaremos Vale Entonces esto Bueno Lo tapo todo Miro a ver Cómo va La creación De las cobstone slabs De hecho Podría usar La La build de swan Que si os acordáis Que nos la dio Adrián Ya en uno De los primeros Capis De la serie Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Vale Por aquí Perfecto Aquí Así Y esto A ver si me deja Hacer esto Sí Perfecto Perfecto Eh Como esto No Quiero Esto Por aquí Esto Vale Vale Bueno Como digo Esto llevará Más láseres En un futuro De momento No tengo Suficientes diamantes Para hacerlos Pero en el siguiente Capi Como digo Os enseñaré Una forma De conseguir diamantes Rápidos Vale Bastantes Diamantes rápidos Sin hacer trampas Evidentemente No es cheto Pero si Está muy cheto No es cheto Pero si Está muy cheto Así que Entonces ¿En qué queda? Que eres bastante cheto La verdad Vale Necesito más ¿Qué pasó Con los Los stone bricks? ¿Que los he metido aquí? Sí Vale Voy a coger Stone bricks Has hecho slab Seguro No No creo Vale Esto Vale Como veis Esto Queda completamente Oculto Y aquí No diría Que tenemos Láseres Diría Este Totito No ha puesto Láseres En su assembly Table Pero luego Vengo yo Y digo Espera Vamos a enseñaros Cómo funciona Esto otra vez Vamos a coger Un chest Cualquiera Este es el chest Por ejemplo Cogemos Reston Y vamos a Fundirnos Otro par de millones De us Por aquí Vamos a ver Ponemos un chest Aquí Le metemos aquí Un reston ¿Por qué me sobra? Y como veis Empiezan a salir Láseres del suelo Se empiezan a cambiar De color A azul Todos Evidentemente Y aquí La reston Nuestro capacitor Empieza a sufrir Y empieza a bajar Salvajemente Mátame Pero mirad Qué rápido Crastea esto Vamos Es una salvajada Y puede ir todavía Mucho más rápido Muchísimo más rápido Ya ves El tiempo que tarda En craftear Un stack De chips Es de resto No llega Ni a un minuto Lo que tarda En craftear Esto Un stack De chips De resto Hay 5 4 3 2 1 Y ya está Pues como veis Un stack De chips De resto Ya tenemos Dos stacks De chips De resto Aunque no le topa nada Pero bueno El asunto Es que ya tenemos Un assembly table Mirad Cómo ha bajado El capacitor Esta barra de aquí Representa 9 millones De minecraft joules Y ha bajado Un tercio En total De hacer Dos stacks De chips De resto Así que Os podéis imaginar El por qué He hecho De este otro banco De motores Que de momento No está arrancado Porque no tenemos Suficiente fuel Aquí tenemos El fuel Que tenemos De momento Porque solo tengo Una abejita Produciendo fuel Pero bueno En cualquier momento Bueno En cualquier momento En cuanto podamos Arrancaremos Más abejitas Con fuel Para acelerar Esto un poco Y demás Vamos a ver Cómo va En nuestro YoPort Vale Va por 25.000 Bytes Y no sé Cuántos Cobblestone slabs Han generado Va Generó 796k Bueno Le faltan Por generar 796k Pero esto No está subiendo Así que Lo que voy a hacer Va a ser Iniciarlo Vale Esto está generando Ya Sí Muy bien Pues nada Nos queda volver a esperar Venga Volvemos ahora Hasta ahora Bueno ya estamos Aquí de vuelta Como veis Esto Segue aquí Clasteando Aquí Va por 29.000 bytes Así que Con esto yo no estaría Para clastear Una singularity Pero vamos Quiero Que se llene No necesitamos El millón De cobblestone slabs Como veis Lleva 765.000 Yo creo que Con medio millón Se llenará Y después Lo meteremos Aquí Hay que enchufar Esto Evidentemente Para quedar La singularity Se descargará La cel También tarda Este proceso También tarda Un montón De tiempo Y bueno Vamos a dejar Capi por aquí Porque Ya llevamos Una hora y pico De capi Así que Yo creo que Ha estado Bastante bien Hemos hecho Proyectos Bastante grandes Lo que estoy viendo Claro es que Nuestros lasers Consumen Bastante Aunque no estén Funcionando Interesante Consumen Demasiado De hecho No tenemos Suficiente producción Para mantenerlos Enchufados Vale Eso es otra cosa Que nos va a obligar A encender La otra bancada De motores Ya De hecho Voy a hacer Un pequeño apaño Porque Tendré que Desenchufarlos Temporalmente Vale Voy a llevarlos Voy a llevar El cable Por aquí Bueno Desenchufaré Casi todos los láseres Cortaré aquí Este cable Y empalmaré Por aquí Que es donde Hacia donde va A nuestra casa Para no dejarlos Enchufados Y que la batería Se pueda recargar Y todo siga funcionando Porque si no Esto se parará Y nada Espero que os haya gustado El capi Ya sabéis Comentar Me gusta Favoritos Y nos vemos En el próximo capítulo Hasta luego Y nos vemos en el próximo capítulo El próximo capítulo ¡Gracias!